En cuatro días, esta ciudad empezará a morirse de sed, como Ritz quería. Es por tu culpa, Walker. Has sido tú, no yo. No, 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 no. Os oigo a hablar, cabrones. Ritz, ¿qué eres tú? ¡Por aquí! ¿Ritz? ¿Dónde estás? No veo nada. ¡Mierda! Espera, te sacaré de ahí. Déjalo. No tiene sentido. Ya no hay agua. Todo lo demás da igual. Joder. Esto no tenía que acabar así. Tenía razón, señor. Escucha, si el mundo se enterará de lo que hizo, toda la región nos declararía la guerra y perderíamos. Pero el mundo ya no se enterará. ¿Estás loco? Qué curioso. Gul dijo lo mismo. Lo que hice no estuvo bien, pero era lo correcto. Además, creo que no voy a salir vivo de esta. Hazme un último favor, ¿eh? No dejes que arda. No. ¡Gracias! Me encantaría saber cómo piensas hacer eso. ¿Lugo? Eh, perdona. ¿Interrumpo algo? Mierda. Espérame, Lugo. Voy para allá. Haré que reciba el mensaje. ¡Que te jodan! Eh, eh, oye tío, no digas tacos. Al fin y al cabo, este es un programa familiar. Para todos los públicos. ¡Si es que no me los matas de fe! ¡Este es el centro comercial! ¡Este es el centro comercial! ¡Adelante! ¡Mierda! ¡Bajan en Rappel! ¡A cubierto! ¡Ah! No tiene buena pinta, Marty. No seas tímido. Solo estamos tú, yo y varios miles de oyentes sedientos. Y todos nos morimos por saberlo. ¡Oh! ¿Qué vas a hacer? ¿O qué vas a hacer? Si Marty va a caer cuando ven con él. Sin aguas y cubos, sin nada que comer. ¿Qué le van a hacer cuando ven con él? ¡No les hagas caso! ¡Que te calles! Marty, Marty, Marty. Walker, si me recibes, ¿quién en el Lugo? El 33 me tiene bloqueado y no puedo llegar hasta él. ¡Te necesitamos ya! ¿Me oyes, teniente? No me voy a andar con gilipolleces. Ríndete o el sargento Lugo... ¡Lugo, cuidado! ¡No! 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 Se acabó, teniente. Si depones el arma, el sargento Lugo vivirá. ¡No les hagas caso! ¡Que te calles! Walker, si me recibes, ¿quién en el Lugo? El 33 me tiene bloqueado y no puedo llegar hasta él. ¡Te necesitamos ya! ¿Me oyes, teniente? No me voy a andar con gilipolleces. Ríndete o el sargento Lugo morirá. ¡Venga, Walker! ¿Dónde coño estás? Con firmo baja. ¡Eh! ¡Que es la hora, hombre! ¡De nada! ¡Ahora volver al combate! ¡Mierda! ¡Me están acribillando! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Y no tirador en el teléfono por todas partes! ¡Revisad los puntos! ¡Hay uno despierto! ¡Comidme, mi arcalvo! ¡Cabrón cazado! ¡Mi pelotón se reflige! ¡Van el medímetro! ¡Allí! ¡Fuegos! 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 ¡Despejado! ¡Ya hay talco! ¡Por aquí! ¡Bien! ¡Atención, hombres del 33! ¡Ya hay muñequitos de Delta Force a la venta! ¡Repito! ¡Delta Force en el Centro Comercial! ¡Que vienen más! ¡Hay que hacer algo con este tío! ¡Primero habrá que salir del Centro Comercial! ¿Veis algo en cruces? ¡Por aquí no! ¡Quizás más abajo! ¡Muy bien! ¡Cargaos a esos cerdos! ¡Presistos! ¡Presistos! ¡Respite! ¡Muy bien! ¡Presistos! ¡Presistos! ¡Vamos a hacer el enemigo! ¡Haz, viva! ¡Presistos! ¡Vamos! ¡Presistos! ¡Presistos! ¡Enemigo muerto! ¡Pues vámonos! ¡Nos movamos! ¡Enemigos derecha! ¡Walker, échame una mano! ¡Más enemigos frente a los metidos! Tengo que haceros una pregunta. ¿Sabéis cuáles son las ocho palabras que más miedo dan? ¡Vamos el vapor y hemos venido de nuevo! ¡Me encanta el chispe! ¿Qué? ¿No os hace gracia? ¿Eh? ¿No? ¿No? ¡Que te den! ¡Eres tú el que colabora con un criminal de guerra! ¡Que te den a ti! ¡No sabes por las cosas que ha pasado! ¡Ni las cosas que se ha visto forzado a hacer! ¡Tudo elegir! ¡Como todo el mundo! ¿Y lo dices tú? ¿Te acuerdas de la puerta? ¿Eh? ¿Eh? ¿A qué huele? ¡Creo que a bebé ha chicharrado! ¡Como te ponga la mano encima! ¡Eres hombre muerto! ¡Me encantaría que lo intentaras! ¡Aj begear! ¡Lo amamos! ¡No se agachan esos cerdos! ¡Voy a recargar! Que ganchen la cabeza. ¡Voy a cruzar! ¡Cobridme! ¡Bienvenidos! ¡Contacto! ¡Escapenta, muerto! ¡Abatido! ¡Uno se está descubriendo! ¡Quídate! ¡Te traigo abierto! ¡Muerda o muerto! ¡Necesito cobertura! ¡Cuidado! ¡Los soldados van hacia ti! ¡Manteneos firmes! ¡Distraednos un momento! ¡Estamos bloqueados! ¡Están en tu lado! ¡A ver si consigues bloquearlos! ¡Muy bien! ¡Aguantad! ¡Los plantaré por detrás! ¡Ha caído otro! ¡Qué coño! ¿Dónde estás? ¡Venga ya, hombre! ¡Ves justo lo que me faltaba! ¡Ah! ¡Viva este recato! ¡Puedate quieto, joder! ¡Quieta! ¡Atrásen! ¡Descacé, cabernato! ¡Abaño de la cabeza! ¡Apugarte! Por las noticias que llegan sin cesar al estudio, nuestros queridísimos muestras están en el centro comercial. Se rumorea que intentan rescatar a más gente. Estos tipos son geniales. Van a seguir intentándolo, aunque os maten a todos. Pasaos por allí a agradecérselo. Este tipo me tiene hasta los huevos. ¿A qué distancia crees que emite? No sé. Comenzamos a oírlo desde que atravesamos la tormenta. ¿Por qué? Si no evacuamos la ciudad, va a morir de sed todo el mundo. Podemos usar su equipo para hacer correr la voz. Solo hay que averiguar desde dónde transmite. ¡Mierda! ¡Contacto! ¿Dónde están? ¡Encima de ti! ¡Corre! ¡Nos están acribillando! ¡Aguantad! ¡Esvallen ellos! ¡Dulces sueños, cabrón! Más bajito, Marti. No querrás revelar tu posición. También es que los demás sepan dónde te encuentras. Lo último que querrás... ¡Estoy desplegando! ¡Es que los demás sepan dónde te encuentras! ¡No pensaba que iba a hacer esto, eh! ¡Echaré una mano! ¡Imposible! ¡Estoy bloqueado! ¡Maldita sea! ¡Lugo, sigues ahí! ¡Lugo! ¡Me estoy desagrando! ¡Rápido! ¡Aguanta ahí! ¡Apatido! ¡Me estoy muriendo, joder! ¡Corre, Walker! ¡Despejado, Adams! ¡Muy bien! ¡Haré que se ponga en pie! ¡Gracias, tío! ¡Creo que han caído todos! ¡De nada! ¡Aquí vienen más! ¡La hostia! ¡¿Cuándo se va a acabar?! ¡Ay! ¡Me estáis tocando la fibra sensible! ¡Sin embargo, os lo habíais buscado! ¡Es estrellada corralando aquí, Walker! ¡Cual es el punto, Black! ¡Aquí os puso a la planta de arriba! ¡Usad la tirolina para cruzar! ¡Os cubriré desde aquí! ¡Marca! ¡No podemos cruzar! ¡Estamos atrapados! ¡No lo estamos! ¡Walker! ¡Despejad! ¡No lo creo! ¡Estaremos corriendo, Walker! ¡Movimiento! ¡Planso latido! ¡Walker! ¡Tenemos unos puestos! ¡Despejada! ¡Nuestro puestos! ¡Todo! ¡Bajo! ¡Uno con esto venden acá! ¡Nos movamos! ¡Miradí! 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 ¡Bajo! ¡Acá el otro! ¡No! ¡Cuidado! ¡He de recargar! ¡Cubrindo! ¡R.P.G! ¡No te cuesta! ¡No consigo enfilarlos! ¡No quiero! ¡El R.P.G! ¡Escarrilla del otro lado! ¡Cuidado! ¡Cubrado! ¡Nos están siguiendo! ¡Lócar libros de ellos de una vez! ¡Mío! ¡Hay un pesado en acción! ¡Es un pesado en acción! ¡Cubrindo! ¡Pesado en acción! ¡No! 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 ¡Mío! ¡Mío! ¡Ya está abierto! ¡Espera! ¡No se arque no nos siguen! ¡Muy bien! ¡En los cabos! ¡Cuidado! ¡Grenados que salieron de aquí! ¡Han atrasado a la puerta! ¡Necesitamos una salida! ¡Vuela a la puerta! ¡Miran granadas! ¡Vuelan a la puerta ya! ¡Han atrasado! ¡Vamos! ¡Están por todas partes! ¡Poderos! ¡Me he atrevido! ¡Poderos! 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 ¡Se acerca una escopeta! ¡No disparéis! ¡RPG! ¡Cuidado! ¡Continua batido! ¡Vamos! ¡Vamos al tejado! ¡Poderos! ¡Poderos! ¡Vamos! ¡Poderos! ¡Poderos! ¡Vamos al tejado! ¡Otra nói! ¡Vamos al tejado! ¡Poderos! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Más soldados en el tejado! ¡Ojo! ¡Uno con la estupeta en el campo! ¡Anemigo muerto! ¡Despejado! ¡Tinolina va! ¡Y yo! ¡Atrás! ¡Quita de en medio! ¡Walker, quita! ¿Qué haces, Walker? ¡Quítate, hombre! ¿Todo bien? Sí, no te preocupes. ¿Qué tal vosotros dos? Sí. Bien. ¿Has oído? Viene de aquella puerta. Preparaos. ¡Ya! ¡Era tu puta arma! ¡Tírala, ya! ¡No, no! ¡No disparéis! ¡Me rito! ¿Qué coño es esto? Alguien ya no quiere jugar a los soldados. ¿Cómo te llamas? Sargento Josh Forbes, identificación 867-53. No eres prisionero de guerra. Por lo que a mí respecta, ni siquiera eres un puto soldado. No, no puedes. Puedo hacer lo que quiera. A ver... Ese gilipollas de la radio, ¿desde dónde transmite? ¿El locutor? Está protegido. No llegaréis a él. Ese es mi problema, no el tuyo. Allí. Arriba del edificio Trans-Emirates. Lugo. Si vamos a la torre, ¿crees que podrás manipular la emisora? Evacuación masiva. Marchando. No podréis evacuar a nadie. ¿Perdona? Sea sensato, Capitán. Esto es el desierto. ¿Cuánto tiempo cree que sobrevivirá esta gente sin agua? Dios. Todo lo que el coronel quería era mantener con vida a la gente. Recordadnos. Nos acordaremos la próxima vez que intente matarnos. Dubái se queda sin tiempo, caballeros. En marcha.